Música Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor que puedo hacer si ya no estás Igual que ayer mi corazón siempre te ha de recordar Me enamoré de un imposible, su amor jamás fue para mí Pues solo sé que fui feliz mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir que te amo, que te amo, que te amo así Me enamoré de mí, tu amor Me enamoré de un imposible, su amor jamás fue para mí Pues solo sé que fui feliz, mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así, con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir, que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir, que te estoy amando hasta morir Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no